Bienvenidos comunidad automotriz. En este video hablaremos del nuevo Nissan Murano 2025, una nueva generación que llega con un cambio radical en el diseño y varias novedades desde su equipamiento y tren motriz, dejando atrás el motor V6 para ahora montar un motor turbo de cuatro cilindros. Aparte dejará de usar la famosa transmisión CVT para ahora montar una transmisión automática convencional y contará con tracción integral. La nueva Murano estará disponible a principios de 2025 exclusivamente para Estados Unidos y Canadá, aún no está confirmado su regreso al mercado mexicano, pero pudiera existir la posibilidad. Quédate en este video para conocer más sobre este próximo lanzamiento. La nueva Nissan Murano 2025 ahora cuenta con un diseño exterior completamente renovado y elegante. La forma de la parte frontal nos puede recordar un poco al Nissan Arilla. En este nuevo frente contamos con luces LED más delgadas. Abajo de estas luces se encuentra una parrilla con cinco barras horizontales y en los extremos cuenta con un patrón similar con luces LED diurnas. De perfil luce una carrocería con líneas suaves, acentos cromados y riñes de 21 pulgadas. En la parte trasera encontramos un diseño minimalista con una delgada luz LED que recorre todo el ancho del vehículo. De igual forma cuenta con un alerón y un difusor discreto. En el interior se nota un gran cambio en comparación con la generación anterior que ya se sentía desfasada. Ahora cuenta con una cabina más moderna y confortable. El tablero viene con una mejor presentación y mejores acabados. Incorpora dos pantallas de 12.3 pulgadas fusionadas en un mismo panel. La Murano estrena un sistema operativo Google Wilkin que incluye Google Maps actualizado y tanto Apple CarPlay como Android Auto de forma inalámbrica. Siguiendo con el equipamiento interior en la consola central cuenta con un selector de botones para la transmisión, brindándole más espacio. Cuenta con cargador inalámbrico, iluminación ambiental con 64 colores, asientos delanteros con calefacción, refrigeración, masaje y techo panorámico. En seguridad todas cuentan con la suite Nissan Zeptis Shield 360, monitor 3D y una nueva visualización desde el compartimiento del motor. También se agregó una bolsa de aire para la rodilla y algunas versiones tienen ProPilot Assist. El nuevo Nissan Murano incorpora un motor turbo de compresión variable de 2 litros, generando 241 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque. Estará acoplado a una transmisión automática convencional de 9 velocidades y contará con tracción delantera o integral. El nuevo Nissan Murano estará disponible en Estados Unidos y Canadá a principios de 2025. Se espera que su precio ronde alrededor de los 40 mil dólares y suba hasta 50 mil dólares para la versión más equipada. Si quieres estar al tanto de los próximos lanzamientos, te dejamos este video.